¡Aquí de vuelta, eh! Pues nada, me encantado de estar aquí otra vez con toda la familia, viendo que la familia crece, que está guay. Bueno, ya sabéis, para lo que no conoces como Android, que tenemos una página Wave, una Wave, ¡oh yeah! Una página web en el Facebook, que se llama Micro Abierto, para los chicos que han venido nuevos, las actuaciones se graban. Y si tenéis algún problema en que se deshuban o lo que sea, no lo decís y ya está. Y si no, pues la subiremos según tengamos tiempo. Y así os podéis ver lo bien que actuáis eso. Y nada, bueno, la primera canción... ¡Ah, hostia, por favor! No sé si habéis visto, que llevo una super camiseta de la bañerana. Por 10 pavitos, muy baratas, son preciosas, me van a dar un huevo. Y, joder, y sobre todo un grupo que hemos tenido el ojo de... Yo quería escuchar aquí, ¿no? Igual que a Pedro Pastor, a Moussa, a Matarauva... A un montón de grupos, ¿no? ¿Se oye algo? ¿Se oye? ¿No se ve? Sí, ¿no? Bueno, voy a decir... Perdóname, no sé, creo que estoy al final, pero por si acaso... ¿No? Vale, mejor. Gracias por el final. Mi Dios bendiga, el afilador. Vale. Vale, pues nada, esta canción es nueva. La he compuesto hace poco. Y, bueno, viene un poco a raíz de... Creo que se nos ha ido bastante la olla con... Con los catalanes, y a los catalanes, a muchos con nosotros. Y, al final, nos tienen engañados a unos y a otros, ¿no? Y, al final, nos están robando por una vez y por otra. Y nosotros nos dedicamos a meternos con nuestros iguales, ¿no? O sea, los catalanes son curritos igual que nosotros. Nosotros somos curritos igual que los catalanes. Tenemos los mismos problemas. Nos roban la misma gente. Y están consiguiendo desviar la atención hacia otro sitio, ¿no? Nos están enemistando y, al final, somos iguales. Los problemas son los políticos. Entonces... Bueno, a mí que con eso... Me llevan los demonios con estas cosas y, pues nada, mi terapia es hacer música. Y hice esta canción, que espero que os guste. Y tiene un estribillo que necesito que digáis conmigo. Es fácil, ¿eh? Es el plan es K, ¿vale? Yo, 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 yo Guay, de puta madre, tío. Pues eso, hay un punto que nos ponemos en planes K y necesito que cuando os salga del nado lo cantáis, pero ahí en ese momento yo voy a cantar y necesito que me hagáis los colos, ¿vale? Porque no tengo dinero para una fiesta. Uh, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Me dices que ya ha muerto? Vale, perdóname, ya está. No, 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 aquí no hay democracia. La sombra de dictador es oscura y muy larga. Si te revelas, te juzgan, maltratan y te apartan. Si no piensas como ellos, atacan con borrata. ¿Por qué? La gente insulta y señala ¿A quién piensa diferente? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué justifica violencia y represión? ¿Por qué? Políticos pueden robar y a ninguno encarcelan y la gente no se queja y quieren ver en que dejas a gente que solo quiere votar. Yo, 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 no, no quiero más violencia. Yo quiero una sociedad Que te adora y respeta Y que con su misma gente Se abraza y se tolera Que aunque choritos, papi, honda Se levanta y revela Y deja Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo No hay amor y en vos Que lo perdimos antes Que somos seres humanos Con problemas sin mirar Una de la distracción De este tiempo que chame Nos ponemos con sentir Que el patrón nos da miedo Yo, 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 yo 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 Yo, 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 yo Yo, 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 yo Por eso oscura y muy larga Ignorantes, esta es de hace más tiempo Es de cuando hicieron una entrevista Albert Plaut, que es catalán Y dijo, me se avergonzaba ser español Pero no porque fuera catalán, sino porque es el puto país Que tenemos ahora mismo Y lo que pasó Que los periódicos sacaron Y al final, pues eso Que nos ponen en contra los catalanes Que los catalanes no tienen culpa, ahora que son los políticos Y nada, entonces, pues ignorante En definición, es una persona Que, pues eso, que ignora Y creo que ahora mismo El problema que tenemos es que hay muchos ignorantes sueltos Porque los catalanes los controlamos de puta madre Pero la URTE, los 48.000 millones de los bancos y tal Eso nadie sabe nada, ¿no? Entonces, pues eso Deja de llamar ignorantes Díselo muy currado y espero que nos guste Sí, sí, pues eran para hermanos ya Estamos de familia Y no veo que se manifiesten Y no veo que se manifiesten Que para mí me siempre indicar Hay migrantes a negros y a barros parados Mientras ellos vengan a ver más Los derechos, tu vida, tu suelo y tu saldo ¿Cuánto coño os vais a enterar? ¿Cuánto coño os vais a enterar? ¿Cuánto coño os vais a enterar? ¿Cuánto coño os va 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 a enterar? La calle cambia las cosas Ignorante, levanta y tú empiezas a actuar Ignorante, las circunstancias autorizan Ignorante, déjate, déjate de tus ojos Muévete, 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 muévete y ignorante Muévete, muévete, mutteras que sea tarde Muévete, muévete, muévete y ignorante Muévete, muévete, muévete como si seas tu madre Tú serás el culpable Tú serás el culpable Tú serás el culpable No te quieras dar a mí Tú serás el culpable Tú serás el culpable Tú serás el culpable De que sea tarde Tú serás el culpable Tú serás el culpable Tú serás el culpable De que sea tarde ¡Gracias!